Hola y bienvenidos a Orientador Móvil, como realizar captura de pantalla o screenshot para Nokia C1 Plus Bueno para las personas que tengan esta modesta máquina que maneja Android Go que es de las versiones más livianas para estos dispositivos y quieren realizar la captura de pantalla pues aquí vamos a explicar los diferentes métodos el primero clásico y fundamental consiste con la tecla de volumen abajo que es esta de acá y la tecla encendido, lo que hacemos es tocar y ahí tenemos nuestra primera captura de pantalla nuestra segunda captura de pantalla es aún mucho más fácil que vamos a hacer sencillamente mantenemos sostenido el botón de encendido y se nos habilita captura de pantalla y ahí como se dan cuenta estas son las diferentes capturas de pantalla que maneja este dispositivo Vengo amigos, esperamos que este video tutorial les haya gustado no se olviden dejar cualquier duda, inquietud, comentario en la descripción del video pues que trataremos lo más pronto posible de responder todas sus dudas en inquietudes No siento más, chao, hasta un próximo video Chao, chao Wow Chao